Puede que algunos de vosotros recordéis que hace bastante tiempo subí al canal un juego llamado Iron Man Simulator Un juego que en su momento gustó muchísimo, creo que todavía está por ahí circulando Pues ahora ha salido Iron Man Simulator 2 Creo que no es de los mismos creadores, de hecho este juego es de los creadores de Age of Heroes Un juego que también he traído recientemente al canal, de superhéroes y demás Y nada, me ha gustado, está muy bien hecho y quiero que lo veamos juntos Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Iron Man Simulator 2 De los creadores de Age of Heroes, un juego que como he comentado pues yo he traído recientemente por el canal Es un juego que me gusta de superhéroes y tal y tiene muy buena pinta Así que vamos a darle una oportunidad, a verlo juntos Y nada, recordará mucho a Age of Heroes en los que lo hayáis jugado Es una ciudad muy grande igual que en el otro juego Y con el mismo sonido incluso como de ciudad y demás Eso me gusta, le da como que cierto ambiente al juego Y tenemos en la Q, podemos llamar a todas las armaduras de Iron Man Vale, tenemos todos los Mark, de Mark 2 por cierto, Mark 1 No sé por qué no está Mark 1 tiene que haber, ¿verdad? Eh, no lo sé Pero bueno, Mark 2 a Mark 43 Mian, ¿vas a llamar a todas? Obviamente no vamos a ver todas las armaduras porque es una locura Ya lo veréis vosotros si queréis, tendréis el juego en la descripción seguramente Pero vamos a ver algunas Ver cómo se utiliza y demás Mirad cómo viene Esto es muy, bueno, es igualito que en Iron Man Simulator 1 El que subí yo hace tiempo Y como veis, se te pone pues la interfaz como si estuvieses dentro del traje Eh, me gusta muchísimo ese efecto El sonido, muy guapo Eh, como veis la iluminación en la cara, el reflejo, no sé, la armadura está muy guapa Entonces, podemos volar o bien con las teclas directas de teclado O bien si juegas en el móvil, imagino, pues dándole aquí a la pantalla Yo lo voy a hacer dándole a la pantalla Porque realmente no sé Las teclas directas no me acuerdo Eh, en algún lado lo pone, de hecho, pero ahora mismo no me acuerdo Entonces Tío, ya me está disparando alguien Vamos a dar... ¿Escucháis el sonido? Bueno, no sé si lo escucháis Vamos a volar Lo que me gusta de este, fijaos Es que puedes fijar a una persona A otro, otra armadura, ¿no? Otra persona ¿Lo veis? Y... Dispararle directamente Ojo, mira Le voy a dar... Vale, supuestamente Ah, vale Es Nutella Nutella suscriptora Se ha puesto a dispararme Me he vuelto violento Eh... Tienes un... Un propulsor de pecho también Disparas con el pecho, creo Y puedes tirar misiles, cohetes Creo que los cohetes es con la R Vamos a ver si encontramos a alguien Como veis el sonido, el sistema de vuelo Está muy guapo Va suave Eso me gusta Hay sistemas de vuelo en algunos juegos que no van muy bien, la verdad Vuelas y es un poco como que... Raro Ojo Ahora he tirado un misil Venga, lo tocas a fiera Vamos, vamos Ahí está, ahí está Cuidado porque la armadura se va... Otro cohetazo Eh... Digamos que la armadura se va gastando la energía, eh Qué guapo ¿Habéis visto el misil? Qué bueno El misil ha ido detrás de él Le ha perseguido, eh Venga Ostras, cómo lo estoy poniendo Pobrecito Ojo Buah, chaval Rompes el suelo exactamente igual que en Age of Heroes O sea, todo es muy parecido, eh Venga, fiera Lo he matado Ha salido de la armadura y lo he matado ¿Para qué sales? Bueno, se puede salir Con la M Ahí está, como veis Salgo de la armadura Y ojo La armadura es autónoma O sea, puedo llevar la armadura por un lado ¿Lo veis? Eso mola muchísimo Y por otro lado puedo llevar a... A mi personaje Y puedo dispararme a mí mismo y matarme Lo cual es un poco extraño Si le vuelvo a dar a la M Cambio Y llevo, pues a mí Me llevo a mí mismo, ¿vale? Y ahí dejo la armadura Para volver Creo que era a la J A... ¿Dónde era? A la J Pues... A la N Tío, era un botón Y se me ha ido completamente la cabeza A la Q Vale A la Q otra vez Ese se me había olvidado Le das a la Q Y vuelves a meterte en el traje Guapísimo O sea, en serio Eso mola un montón Vale, máscara Si hacemos así Levantamos la máscara ¿Vale? Bueno, un detalle Te puedes ver ahí en la cara ¿Qué pasa, fiera? Ah, por cierto, chavales Like y comentario se agradece Ya lo sabéis Suscribiros si no necesitáis Y utilizar el código Mian En la tienda de Robux Ahora me he quitado la máscara Y ahora mismo no sé cómo volver a ponérmela Uh, a la K A la K de Kilo Le he dado a la primera Ha sido totalmente suerte Ya os lo digo Porque no tenía ni idea Eh, veo a alguien ahí Ah, vale Está detrás del edificio Vamos a volar Vamos a volar a por él, chaval ¡Tú! Vamos, reventado ¿Otro? Muy guapo, en serio La verdad que me gusta bastante Vamos a la vuelta por la ciudad Porque no sé si hay algo más Que se pueda visitar Pero bueno, como veis Los propulsores Las armaduras Es verdad Es verdad Vamos a ver Por cierto, si te tiras de alto Vamos a ver más armaduras, eh Mirad, qué guapo ¡Bum! ¿Lo veis? Me molan muchísimo ese efecto O sea, te tiras como que Así, ¿sabes? Como que en paracaídas Como, no sé Horizontal Y cuando caes Posición de pro De pro máximo Vamos a salir Y vamos a destruirla Se destruye la X Y vamos a pedir otra armadura Vamos a pedir una al azar Mark 19 No sé cómo es Esperemos que sea de las rojas Me gusta la armadura roja La verdad A ver dónde viene Sí Vale, sí, es roja Aleatoriamente No sé ni Ah, bueno, es roja y plateada Ahí, de color oro No me gusta demasiado esta Tiene algo especial El sonido Me encanta Que le pongan el sonido Exacto De la armadura de Iron Man Eso mola muchísimo Pero bueno Esta no me Esta no me entusiasma Vamos a cambiar A la Mark ¿Cuál puede ser una Mark? La Mark 43 La última de todas Ni idea de cómo es Vamos a ver si viene la armadura ¡No! Me han disparado Mientras me la ponía Tío ¿Lo veis? Mola que tú puedes ir caminando Y se te va colocando Mientras tú caminas Por cierto Está guapísima Esta armadura No me digáis Que no mola, chaval El super asombroso Toma Toma, super asombroso Venga Eso sí que ha sido asombroso La que te acabas de comer Ha sido asombrosa Imagino que es un escritor, eh Pero Me ha disparado Te mereces Un par de tiritos Vale, pues ¡Eh! ¿Cómo sale ese yectado, chaval? Mola un montón Vale Vamos a movernos por la ciudad Quiero ir a visitar otras zonas Eh, me encanta eso El que tenga Cuanta gente, ¿no? Venga, todos muertos Todos muertos Suscriptores Fieras Chavales Bros Míos Panitas ¡Ostras! Me caí de cabeza Yo os aprecio Os quiero Como la trucha al trucho Pero Venga Danos una vuelta Me voy Me piro ¡No! Me he disparado Mientras salía volando ¡No, no! ¡Vuela, vuela! ¡Uf! Habéis flipado, ¿eh? ¿Cómo he salido volando Por el aire? Venga, llámate a esa fiera ¡Qué guapo el misil Que persigue a la gente, eh! Eso está genial Que tenga seguimiento Vale, le damos a ese Lo he tirado del edificio Lo he tirado del edificio a ese Vamos, fieras Vale, tengo de momento ¡No, no! ¿Lo veis cómo me persigue? ¡Eh! He detectado a alguien aquí ¡Tú! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Eh? Pelotocino Míralo Vamos a ver si detecto a más gente A la que pueda destruir Allí veo gente Aquí hay gente Madre mía ¿Cómo lo voy a poner? Mira, tú ¡Ojo! ¿Le doy? ¡Sí! Le he dado, eh Míralo En el suelo Venga, fiera Date una vuelta ¿Lo tiro? Lo tiro abajo del edificio Abajo del edificio he dicho ¿Lo he tirado? No, creo que se ha ido ¡Tú! ¡Ujo! Ese es ese Ese que está siendo madura Venga, a tu casa A tu casa, fiera Qué violento me vuelvo Cuando estoy como Iron Man En serio Yo con esta armadura La verdad No sé No Sientes un poder Como que Sabes, ¿no? Eh A puños Por cierto Que te puedes pegar a puños Que esto no lo había enseñado Pero A puñetazo limpio Chaval No necesito No necesito nada Venga Peleas a puños Chaval El traje Ostras Me estáis Me estáis A puño Va, va, va Como se rompe el traje Me he quedado solísimo Me he quedado solo Chaval Me voy Pues nada chicos Esto es Iron Man Simulator 2 Quería traerlo por el canal Porque como digo Me ha gustado bastante Creo que se merecía Pues Tener un vídeo Específico Eh Lo tendréis en la descripción Seguramente Aquí me despido Espero que os haya encantado Like y comentario Pues se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Felices fiestas Feliz navidad Y hasta pronto Chao chao